Que venga y se calen, así de fácil y sencillo, que quiera creer que se calen con la soga Vámonos mi ángel, usted no se aplica ni se afloque, que se enreden los casados, que no se enrede usted Eso es todo mi ángel, vámonos a la canasta viejo, vámonos a la canasta, suavecito mi niño Usted no se ponga nervioso, no lo está viendo nadie, nomás como 3 millones de gente lo van a subir a YouTube Vámonos, métase a la canasta viejo, vámonos Un aplauso ángel, él le está echando todas las ganas del mundo, otra vez mi hijo, usted no se va hasta que no le salgan las cosas Vámonos viejo, tranquilo, no voltea a ver a sus papas, aquí a su soga, atento a su soga, bien ángel Eso ya ves, levanta tu mano, pica tu mano arriba, ok, bien ángel, métete otra vez Vamos a ver, métete ángel, eso, levante tu mano, pica tu mano arriba aquí, eso, arriba, 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 acordate Ok, un aplauso ángel, vamos a despedir a él